El olvido, se me ha quedado tonto, en alguna esquina Me ha quedado en mi vida, y por más que lo entiendo Mi mente no me olvida Es el olvido que quiero, y por más que lo entiendo No llego el olvido, se me ha quedado el olvido Mientras yo, me busco el olvido Música 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 Música